Espero que esta tarde ustedes salgan bien informados de esta reunión que tenemos. Les voy a en esta tarde indicar cuál es el sistema de evaluación con el que contamos para el módulo. Un poco sobre la taxonomía de Bloom que vamos a revisar, ya que de esta taxonomía se desprende todo el proceso de evaluación académica y los procesos de enseñanza-aprendizaje que tenemos. Vamos a revisar las competencias específicas tanto de la maestría cuanto del módulo. Habrá una explicación del módulo en cada unidad que comprende. Revisaremos brevemente las fuentes bibliográficas para apoyo teórico de este módulo. Habrá una explicación de la evaluación a distancia que tienen que empezar a desarrollar lo más breve, a la brevedad posible. Finalmente les daré las orientaciones generales para el estudio. Bien, sin más, vamos a empezar. La evaluación es un eje fundamental de la institución, de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y este es un proceso continuo de obtención de información sobre el proceso formativo de los estudiantes. Por tanto, no es una acción meramente sumativa. Tiene un propósito en donde hay una retroalimentación por parte del profesor para fortalecer todos los componentes que sean necesarios. Y hay un afianzamiento también de las estrategias didácticas. En cuanto a la taxonomía de Bloom, pues este investigador que se propuso con algunos investigadores definieron ya por 1956 sobre la taxonomía en tanto en cuanto necesitaban parámetros de evaluación de los aprendizajes. De ahí surge esta taxonomía más bien como objetivos del proceso de aprendizaje, en donde son tomadas tomando en cuenta que una vez realizado el aprendizaje de los estudiantes, este tendrá la capacidad de haber adquirido habilidades y conocimientos. Tenemos ahí la taxonomía de Bloom. Básicamente son seis categorías, ¿sí? Estas categorías dan la posibilidad de que los estudiantes interioricen todo lo aprendido. Entonces tenemos que el estudiante al terminar su formación académica estará en capacidad de tener conocimiento, comprensión y aplicación de los contenidos. Asimismo, analizar los mismos, poder realizar síntesis y una evaluación. Vamos un poco a describirlos con más detalle, ¿sí? Bien, esta taxonomía nos da la posibilidad de categorizar tres tipos de conocimiento. Tenemos un conocimiento básico, un conocimiento medio y un conocimiento superior. Dentro del conocimiento básico, este termina en un reconocimiento de datos, hechos, conceptos y especificaciones. Quiere decir que si un estudiante llega a obtener un conocimiento básico, tendrá la capacidad de haber desarrollado un nivel cognitivo en conocer y comprender. En el conocimiento, expresado en la capacidad de recordar y conocer. Y en cuanto a comprensión, que es otra categoría, tenemos que desarrollar la capacidad de entender la información. Si hablamos de la taxonomía en un tipo de conocimiento medio, estamos hablando de procedimientos que lo llevan al estudiante a desarrollar tanto aplicación como análisis de los contenidos, ¿no? Si hablamos de aplicación, estaría el uso de abstracción para resolver problemas planteados. Pero también este estudiante que tenga esta categoría desarrollada, asume los mismos principios de comprensión con la diferencia de la cantidad de elementos. Quiere decir que en la tarea que realice, implica tanto el uso de conocimientos como resolución de problemas en situaciones novedosas. Aplicando el conocimiento adquirido, los hechos, junto con técnicas y reglas de una forma que pueda evidenciarse estos indicadores. Así pues, esto pues, el tipo de conocimiento medio hace referencia a la resolución de problemas. Ahora veamos el conocimiento superior. Yo creo que todas las categorías son sumamente importantes. Se las puede valorar individualmente, como por tipos de conocimiento o en el contexto grupal. Entonces, si hablamos de un conocimiento superior, estamos hablando de que el estudiante puede evaluar y sintetizar los contenidos de lo que ha aprendido. ¿Qué significa? Que logra evaluar esa teoría. Logra tener capacidad de realizar juicios sobre determinada información y asimismo juzgar los resultados. Si tiene una categoría desarrollada como es la síntesis, tendrá la capacidad de crear un todo a partir de diferentes partes. Esto quiere decir, estimados estudiantes, que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una rica complejidad. En donde todas estas categorías que acabamos de ver, van a ser tomadas en cuenta en la formación de ustedes. Además, cuando nosotros estamos en el proceso de evaluación, desde la perspectiva del modelo educativo de la UTPL, contempla la auto-evaluación, la etero-evaluación y la co-evaluación. A continuación, presentamos el acento, cómo llevar a la práctica o qué significa cada uno de estos tres elementos de la evaluación. Ahí tenemos la auto-evaluación. La auto-evaluación es un término muy común, ¿verdad? Se trata de que cada uno de ustedes tiene su autonomía, su auto-regulación, en donde puede, con esta formación a distancia, puede comprometerse con el proceso, con su responsabilidad, para mejorar su aprendizaje por sí solo. Entonces, en nuestra guía didáctica, si ustedes ya la revisaron, están a final de cada unidad, están pruebas objetivas que pueden ser con preguntas dicotómicas o de opción múltiple. Esas pruebas deben desarrollarlas. Esta auto-evaluación no tiene en sí una valoración cuantitativa, más es una valoración formativa que queda para la formación de ustedes, de una especie de corroborar lo aprendido, de sumar más desarrollo, más experticia en sí en los temas de las unidades. Asimismo, hay actividades recomendadas, que ustedes verán en unos recuadros al final del evaluación de las unidades, en donde se les pide ciertas actividades de aplicación o de planteamiento o también teóricas. Entonces, esas actividades recomendadas también forman parte de un proceso formativo no calificado. Bien, aquí no se asigna un puntaje. Tenemos la heteroevaluación. En la heteroevaluación, el profesor es el que juzga el desempeño de sus estudiantes. Es un proceso fundamental esto de la heteroevaluación en la enseñanza-aprendizaje por la información y la valoración que arroja los estudiantes en sus trabajos, en sus actuaciones, en su rendimiento. Entonces, en el modelo educativo de la UTPL, la heteroevaluación se cumple mediante la evaluación a distancia, de la cual me voy a detener más adelante para explicarles pormenorizadamente lo que tienen que hacer. También están las actividades en línea y la evaluación presencial. Cuando hacemos la... Bueno, ustedes tendrán ciertas dudas o inquietudes respecto de la evaluación a distancia y esas serán resueltas por cualquier vía que nosotros tenemos. También tenemos otras actividades que evaluar y que pertenecen a la heteroevaluación. Como por ejemplo, tenemos aquí la evaluación a distancia. Miren, aquí está ya traído a colación la taxonomía de Bloom. En la evaluación a distancia constan actividades, tareas, ejercicios, en donde a través del desarrollo de esas actividades, nosotros estamos queriendo evaluar en ustedes el nivel de análisis, de reflexión, de aplicación, de síntesis. También les pedimos que hagan propuestas. Les mandamos a investigar. Hay, de hecho, el desarrollo de la creatividad en muchas actividades. Entonces, esta evaluación a distancia plantea... Es un trabajo obligatorio, no recuperable, pero es un requisito indispensable para que ustedes se puedan presentar a los exámenes tanto parciales como finales. ¿En qué sentido no es recuperable? Por ejemplo, si ustedes se sacan una mala calificación o un examen, se quedan a supletorio. Están recuperando ese puntaje que les falta. Pero en el caso de la evaluación a distancia, no es recuperable. Esa nota que se sacan, esa es la que va a constar en los parámetros de su calificación, en su récord de calificación. Dentro de la heteroevaluación, tenemos la WIC. Esto es un modelo de trabajo en donde, aparte de que tiene un enfoque didáctico, tiene un enfoque de aprendizaje colaborativo. Significa que una parte del trabajo lo hacen ustedes, pero otra parte lo hacen en conjunto, en grupo. Si bien es cierto, nosotros estamos en un modelo a distancia, pero también tenemos la interrelación con la académica, con los compañeros, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las orientaciones que esta actividad, la wiki, requiere, ¿no? Les vamos a dar una propuesta, sí, para que ustedes, en un periodo previo, ustedes pongan en marcha esa propuesta. Va a haber especificaciones para las orientaciones académicas. Es decir, a través de los anuncios, nosotros les vamos a ir anunciando, valga la redundancia, todo lo que tienen que hacer para esta tarea. Les vamos a dar los contenidos de las orientaciones académicas, la metodología que tienen que realizar para cumplir este trabajo, así como las actividades colaborativas en el EVA. Y tiene que... Vamos a... Ustedes van a recibir un manual, o no sé si ya lo recibieron, sobre los pasos para ingresar a la wiki. De tal manera que tiene dos partes este trabajo. La una parte lo hacen en grupo, solos y en grupo, y la otra parte lo exponen ante sus propios compañeros, de manera virtual. Entonces, dentro de la heteroevaluación, tenemos las actividades en línea. Estas actividades, ustedes las van a ser acreditadas con 10 puntos, ¿no? Y al igual que la evaluación a distancia, es una estrategia de aprendizaje de tipo colaborativo. Hay actividades sincrónicas, sincrónicas y asíncronas. Sincronas y asíncronas, perdón. Tenemos como sincronas, el foro académico, la wiki, que necesita un tiempo de exposición, y las sincronas, que tenemos los chat, y la videocolaboración. Si miramos en la parte roja, suman cuatro puntos de una actividad asíncrona y seis puntos de la actividad asíncrona. Entonces, sumado esto, nos da 10 puntos de lo que se cuantifica las actividades en línea. Dentro de la heteroevaluación, también tenemos la evaluación presencial. Esta evaluación está acreditada con 60 puntos. De igual modo que la evaluación a distancia es formativa y sumativa. Y evalúa el grado de dominio que ustedes tienen a nivel de competencias. Llámese comprensión, aplicación, análisis, síntesis. Cuando nosotros damos nuestro examen final, o nuestro examen trimestral, es como el resultado de haber estudiado todo el contenido del texto. En este caso, de la guía y del libro. Entonces, el estudio riguroso de ustedes, más los ejercicios de autoevaluación, más las actividades recomendadas, desarrolladas, más la revisión de la evaluación a distancia. Todos esos elementos hace que ustedes se presenten al examen presencial con muchísimo contenido, con muchísimo, yo digo, conocimiento, para que puedan desempeñarse eficientemente en ese examen. La co-evaluación, ya pasamos de la heteroevaluación a la co-evaluación, esta se da entre pares. Cuando ustedes desarrollen las actividades como FOR o CHAT, se van a dar cuenta que en la misma video colaboración, la wiki, se van a dar cuenta que ustedes pueden revisar los foros que publican sus compañeros. Cuando termine el chat, ustedes pueden tener esa información y comparar o retroalimentarse del contenido que dijo el compañero y versus lo que dijeron ustedes. En la video colaboración, es un interactuar simultáneo de tal manera que las opiniones, que los puntos de vista, todo se puede al momento, al instante, evidenciar. Entonces, estamos co-evaluándonos. Yo le evalúo a mi compañero y mi compañero me evalúa a mí. Y no tanto por saber cuánto sé o cuánto no sé, sino cuánto puedo aportar al conocimiento. Siempre en una forma muy positiva, ¿no? Entonces, ¿cómo es la acreditación? Y hemos hablado de la auto-evaluación, hetero-evaluación, co-evaluación, pero eso significa que tras la co-evaluación, auto-evaluación y hetero-evaluación, hay actividades, ¿verdad? Finalmente, tenemos, necesitamos una acreditación para ser promovidos. Entonces, la promoción de estas actividades, incluido las evaluaciones presenciales o finales, necesitan un puntaje. Ya, entonces, la promoción va a ser con un mínimo de 70 puntos sobre 100, tomando en cuenta la evaluación a distancia, tomando en cuenta las actividades en línea y tomando en cuenta la evaluación presencial. Les voy a detallar un poco más. Entonces, aquí, como ustedes ven en pantalla, tenemos las actividades asíncronas y sincronas. Dentro de ellas consta, nosotros vamos a tener un foro académico, uno presencial que no es calificado. El foro académico, que sí tiene un punto de calificación, tenemos tres chat dados en diferentes momentos, en diferentes unidades, con una valoración de un punto cada chat, por lo tanto, son tres puntos. Tenemos la videocolaboración, el número de tres, en diferentes momentos, en diferentes unidades, igual, con un total de tres puntos. Y la wiki, tenemos el valor de tres puntos, porque, como les manifesté, es un trabajo individual, es un trabajo de grupo y es un trabajo expositivo. Todas esas tres actividades que se transforman en un solo wiki, valen tres puntos. Entonces, tenemos la evaluación a distancia, que vale treinta puntos. La evaluación a distancia, que fue entregada con la guía didáctica, ustedes seguramente ya la revisaron, tiene actividades, ¿no? Entonces, tenemos, primero, va a tener una actividad objetiva, es decir, son preguntas que se les ofrece a ustedes en número de veinte, cada preguntita vale punto treinta, cero punto treinta, y a la final nos van a dar seis puntos, todas las veinte preguntas. Hablando de la actividad de análisis, se proponen dos actividades, ¿no? Cada una valorada en tres puntos, lo que hace un total de seis. Las actividades de evaluación, que también están en la evaluación a distancia, hay dos actividades, por lo tanto, las dos actividades individualmente que valen cuatro puntos, sumarán ocho puntos. Y las actividades propuestas, de propuesta, que se llama, hay también dos, vale cinco puntos cada una, que suman un total de diez puntos. Más adelante, les voy a detallar aún más la evaluación a distancia, para que lo puedan, puedan desarrollar eficientemente. Bien, continuando con la evaluación y promoción de evaluación acumulada, es decir, cuántos puntos necesito para aprobar, qué comprende la evaluación presencial. Bien, la evaluación presencial, tiene un total de sesenta puntos. Comprende ejercicios o planteamientos o preguntas de conceptualización, de análisis, de explicación, que van de la siguiente manera. Tenemos de conceptualización, que valen veinte puntos, sí, se propone preguntas, sí, un punto por cada ítem, total veinte ítems, veinte puntos. Tenemos una tarea de análisis, son cuatro actividades ahí, con la calificación de cinco puntos cada una, da un total de veinte puntos. y una actividad de explicación, en donde hay cuatro actividades propuestas, que puede ser de ensayo breve o de contexto, en donde cada una se califica con cinco puntos y suman un total de veinte. Si sumamos las tres actividades, ahí tenemos los sesenta puntos. Ahora, ustedes dirán, y ahora, cómo, miren que nosotros tenemos una organización tal, que como decimos, todo está fríamente calculado, y para ello, pues, este módulo, vamos, les solicito que lean en forma horizontal los números. Tenemos el módulo que vale cuatro créditos. ¿Qué significa cuatro créditos? Significa que yo tengo que esforzarme para poder estudiar el número de horas de tal manera que no me, que el tiempo no me juegue en contra. Tener absolutamente planificado por semana cómo voy resolviendo las tareas, cómo voy conectándome con el EVA, cómo voy resolviendo para tener todo el día. Cualquier actividad de las que hemos mencionado hasta ahora. Entonces, miren, estimamos que si tenemos cuatro créditos, necesitamos ocho horas a la semana de dedicación y necesitamos 16 horas por semana, ya, y necesitamos autoestudio 12 horas y un total de horas de interacción en el EVA son cuatro horas, de tal manera que sumado todo eso en forma horizontal nos van a dar las 128 horas, ¿sí? Ya, entonces, todas estas 128 horas que ustedes necesitan para estudiar, necesitan tener tiempo para hacer trabajos, para el foro, chat, auto-evaluaciones, para investigar, para las video-colaboraciones, para las evaluaciones, para desarrollar la evaluación a distancia y estudiar para la evaluación presencial. Entonces, sumado todo esto, las 128 horas con cuatro créditos, el módulo pues tiene cinco unidades, de tal manera que ustedes tienen que programarse y distribuir adecuadamente su tiempo para poder optimizarlo y sacar el máximo de provecho a ese tiempo. Bien, les decía que dentro del módulo tenemos competencias, hay las competencias específicas están dadas por la maestría y a partir de estas competencias específicas nosotros, los docentes con el apoyo de la guía y el módulo sacamos, perdón, y del libro sacamos las competencias específicas del módulo, de tal manera que las competencias específicas en las que están ustedes observando se refieren a que finalmente pregúntense o nos preguntamos todos qué quiero de mis alumnos cuando ellos salgan ya maestrantes, egresen de la maestría, yo quiero que puedan analizar las características teóricas y epistemológicas de todos los procesos educativos que se producen en el contexto familiar, miren qué importante, qué quisiera yo también, qué quisiera, qué se propone la universidad como competencia para ustedes, al final cuando ya egresen, significa que ustedes necesitan desarrollar esto de seleccionar y analizar las bases conceptuales, metodológicas, los aspectos educativos y sociales para aplicar a los procesos de orientación y educación familiar, es decir, básicamente queremos seleccionarlos contenidos, procesos, metodologías y analizarlos con el ambiente educativo familiar y los procesos de orientación porque van a ser orientadores y educadores familiares, tenemos otra competencia, a la final de este reto ustedes van a poder identificar las necesidades y problemas sociales relacionados con la diversidad cultural y los distintos tipos de familia, imagínense cuántos tipos de familia vamos a encontrar en el ejercicio profesional, cuánta personalidad, edades, formas de pensar, preparación, cultura, diversidad, entonces necesitamos identificar las necesidades y problemas sociales relacionados con esa diversidad cultural y vinculados a los distintos tipos de familia. También es importante que ustedes a la final puedan diseñar y aplicar procesos de participación educativa en problemas psicosociales de las familias. Hoy en día yo comentaba que nosotros como que ya estamos teniendo una mejor cultura psicológica porque antes no necesitan, no querían ir al psicólogo, decían que solo los locos van al psicólogo, pero eso se ha ido perdiendo porque es necesario cuidar nuestra salud mental, entonces desde la orientación familiar se puede hacer prevención para cuidar la salud mental. Bien, vamos a informarnos y explicarles cada unidad que comprende la didáctica de la orientación familiar. Para ello, el módulo de didáctica de la orientación familiar comprende como les decía cinco unidades. Estas unidades están expresadas en conceptos y ámbitos y ámbitos de la orientación familiar. La segunda unidad se llama dimensión educativa de la orientación familiar. Veremos como tercera unidad contextos y agentes de la orientación familiar. Cuarta unidad contenidos, medios y recursos de la orientación familiar y de la educación familiar y terminamos con las principales técnicas de la orientación familiar. Así vamos a ver que la didáctica es el medio eficaz para llevar a cabo los procesos de enseñanza aprendizaje. Podríamos decir que el objeto general de la didáctica de la orientación familiar es que ustedes diseñen procedimientos didácticos para determinados momentos didácticos del ambiente escolar, del ambiente familiar e incorporarlos a su práctica profesional. Yo pienso que no se puede hablar, no se puede visualizar visualizar la orientación sin que esté de por medio de la didáctica como una disciplina que contribuya a la formación de la familia. Creo que se me ha corrido la unidad tres. Bueno, la unidad, en la unidad uno, en la unidad uno, vamos a ver lo que significa la, los conceptos de pedagogía y didáctica y también general y luego con la pedagogía y didáctica familiar. ¿Sí? Aquí vamos a hablar de los conceptos de orientación familiar, diferenciar con lo que es la educación familiar y relacionarlos en los ámbitos de la educación familiar. Vamos a tener un primer acercamiento que son las bases de la pedagogía y la didáctica con relación a la pedagogía y didáctica familiar. Entenderemos las diferencias entre educación y orientación familiar y finalmente la, en la unidad de uno, veremos los ámbitos de la orientación familiar desde la propuesta de Aurora Bernal que es la autora del libro que vamos a, que nos va a acompañar. ¿Sí? Ella propone cuatro ámbitos. ¿Cuál es la competencia que queremos que ustedes aprendan o desarrollen a partir de esta unidad? Queremos que ustedes reconozcan y diferencien lo que es la pedagogía, la didáctica, la educación y la orientación familiar. Necesitamos que puedan comparar y discriminar los diferentes ámbitos de la orientación de acuerdo a cada autor. En la primera unidad se conceptualiza la pedagogía y orientación tanto general como familiar y se ofrece un recorrido entonces por los ámbitos de la orientación. En la unidad dos vamos a desarrollar características de la educación familiar. Allí están los fines y dimensiones de la educación familiar. No podemos dejar pasar por alto la autoridad un tema clave en la educación familiar y asimismo la autoridad las relaciones familiares la legitimación de esa autoridad y la educación moral y religiosa versus la autoridad. Hoy en día pues está muy desvalorizada la autoridad y se habla muy poco de la educación moral y religiosa. En la segunda unidad entonces trata de la dimensión educativa es decir hace referencia a los alcances educativos que tiene la educación en la familia y hasta dónde intervenir en orientación familiar. veremos cuál es la dimensión educativa veremos cinco propuestas de un autor y siete propuestas de la autora de nuestro libro educación familiar veremos los fines de la educación familiar hasta dónde podemos llegar con la educación familiar y cuáles son sus características bien y cuál cuál es la competencia aquí de esta unidad usted debe utilizar el papel de autoridad y la disciplina para orientar aseptivamente a los niños y jóvenes y adultos vinculados con el ambiente educativo ustedes van a poder conocer las dimensiones educativas de la familia y desarrollar contenidos para una efectiva intervención tenemos la unidad tres aquí habla de los contextos de intervención en orientación familiar tenemos el contexto familiar escolar y comunitario que propone Aurora Bernal y otros autores proponen también el social pero Aurora Bernal cita el contexto comunitario que está dentro del contexto social vamos a ver qué rol cumplen y qué son los sujetos y los agentes de la orientación familiar y al término de las tres unidades tenemos un espacio de práctica de estas tres unidades mediante ejercicios de propuesta en donde ustedes van a diseñar una intervención está muy muy bonito el módulo que ustedes les van a sacar le va a sacar mucho provecho qué queremos con esta unidad queremos que ustedes puedan planificar y aplicar procesos de intervención en el contexto familiar también queremos que ustedes puedan identificar cuáles son los agentes de orientación los sujetos de orientación y qué rol cumple cada uno de ellos en diferentes contextos en la unidad cuatro vamos a analizar también los medios y recursos ya tenemos la unidad cuatro aquí tenemos contenidos medios y recursos de la unidad de la educación familiar perdón bien este esta unidad tiene que ver con los medios y recursos de la infancia que se utilizan para infantes y para adolescentes básicamente en psicología y en educación familiar en orientación hay muchas técnicas hay muchos recursos hay muchos medios hay mucha teoría pero nosotros tenemos que encaminar hacia un manejo didáctico de esa orientación familiar de tal manera que con con estos medios y recursos que estamos citando en nuestros textos vamos a saber cómo intervenir si qué medios y en qué momento podemos coger esos medios y recursos y para qué con quién los vamos a utilizar cuál es la competencia que ustedes puedan contrastar medios y recursos para intervención con padres para intervención con estudiantes y que puedan diseñar un programa de escuela de padres dice el texto nosotros siempre decimos escuela para padres pero bueno y podemos diseñar estos programas para intervenir ya sea en forma preventiva cuando no hay conflicto para prevenir el conflicto o un problema y en forma remedial es decir cuando ya está el problema vamos a solucionarlo este está muy interesante esta unidad la unidad 5 habla de las principales técnicas de la orientación familiar aquí debo decirles que en la unidad 1 en donde estamos citando la pedagogía y la didáctica ustedes van a tener más adelante me imagino que tienen su pensión de estudios un módulo específico para pedagogía y así como van a tener un módulo específico de técnicas utilizadas en orientación familiar entonces las que vamos a ver en el entonces las que vamos a ver en el módulo nuestro son las principales y en el módulo que van a tener más adelante sobre las técnicas en orientación familiar van a profundizar mucho más estas y van a enriquecerse con otras técnicas para ser utilizadas así mismo como los medios y los recursos las técnicas no pueden ser utilizadas cualquier técnica para cualquier persona en cualquier condición o contexto no ahora qué técnicas tenemos cuáles son las propicias para tal situación para tal caso para tal problema para tal grupo de chicos para qué edad y las vamos a citar entonces las técnicas mediación y entrevista y las técnicas cognitivo-conductuales que son las más conocidas ¿sí? los contenidos de esta estudia de esta unidad perdón nos permitirán el manejo de las técnicas vamos a aprender a utilizar este recurso valioso tomando en cuenta para quién y para quién nos va dirigida vamos a diferenciar también las técnicas más comunes las mayormente utilizadas y y esto va a ser un complemento para nuestra planificación ¿qué quiero lograr? ¿cuál es la competencia? obviamente que ustedes ejerciten el manejo de las técnicas que mejoren y potencien la condición emocional de estudiantes a través de la utilización de técnicas efectivas todas sirven pero no todas pueden ser utilizadas en el mismo momento ni con las mismas personas bueno eso lo vamos a ir descifrando en el aprendizaje finalmente tenemos la parte práctica tenemos la parte práctica yo dividí la parte práctica en dos partes al final de la unidad tres que comprendería una práctica de la primera segunda y tercera unidad y una práctica dos que comprendería la práctica de la unidad cuatro y cinco sin embargo esta vamos a analizar para ver si estas prácticas las tomamos para el ejercicio del wiki que yo creo que vendría muy bien si entonces de todas maneras vamos a tomar esta práctica que son magníficos ustedes van a tener casos reales casos de la vida real que atender por lo tanto este es un un entrenamiento si porque ustedes van a salir de aquí expertos bueno yo digo siendo este módulo de estudio de posgrado al finalizar el mismo ustedes tendrán un panorama de los contenidos tratados voy a pasar brevemente estas son las preguntas que están veamos el título dice actividad objetiva recuerdan que valía seis puntos ahí están tenemos veinte preguntas voy a bajar rápidamente estas son ítems de opción múltiple a veces ustedes sabrán asignarle por respuesta la A la B o la C tenemos las veinte preguntas se acabaron y luego tenemos la actividad de análisis ya aquí me voy a detener dice la actividad número uno pasemos acá la actividad número uno le plantea indagar aspectos de las familias ecuatorianas analizar el contexto investigado y proponer una intervención atendiendo los niveles que comprende el contexto comunitario entonces fijémonos en el uno que tiene las negritas cuál es la tarea consulte y haga un análisis sobre las estadísticas de desarrollo social económico o demográfico de los hogares ecuatorianos entre los años 2006 y 2013 puse este rango para que ustedes puedan establecer una comparación diferencia etcétera con los resultados proponga una intervención desde el contexto comunitario miren a cada actividad de la de la evaluación a distancia está claramente explicada esa es la pregunta esa es la tarea pero aquí están las estrategias para consultar y hacer todo lo que pide arriba que necesita necesita leer los puntos 1.3 y 4 de la orientación familiar 1.3 bueno ahí está hablando de las páginas no también con esto tiene que delimitar su consulta en dos aspectos ya sea dentro del contexto social económico o demográfico ojo este punto por favor en el contexto social ustedes pueden hacer la consulta en salud en educación en empleo en matrimonio en divorcios en pobreza en hogares no es cierto digamos que ustedes eligieron el contexto empleo y lo pueden comparar con el con el aspecto económico que aquí hablamos de desigualdad actividad económica remuneración entonces o pueden comparar con dos 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 aspectos del ámbito social o dos aspectos del ámbito económico en fin hay libertad para que ustedes escojan dos aspectos para poder hacer un análisis una diferenciación una semejancia similitud o un criterio etcétera bueno esa es la explicación pero deben hacer un gráfico ¿verdad? puede ser un pastel barras u otros que demuestre estadísticamente los datos consultados entonces ustedes van a hacer un estudio no sé si comparativo de análisis pero con estas barras o pasteles les va a ayudar mucho luego ¿qué dice en las estrategias también? de acuerdo a las normas APA cite la fuente que le proporcionó la información consultada eso está facilito luego con los resultados de esta investigación que acaba de desarrollar arriba en el punto 1 realice una descripción de la intervención que hará como orientador familiar considerando los niveles del contexto comunitario miren aquí ya es necesario que ustedes también lean si acuerdan en la unidad 1 que hablábamos perdón en la unidad 3 que hablábamos de los contextos tienen que leer para que relacionen lo que investigaron con una intervención dentro del contexto comunitario y eso está en los anexos por cierto en la guía hay cuatro anexos por favor leanlos es obligatorio es parte de la teoría y de ahí van a tener mucha información para desarrollar las tareas bien qué más dice ejemplifique cómo utilizaría los cuatro niveles de acción en el contexto comunitario ella nos da pistas si pueden ponerlo como ustedes quieran el ejemplo no obviamente con lo con los resultados de la investigación la propuesta de trabajo de esta actividad es de intervención de manera sistémica si quiere decir que tiene que coger varios elementos ya que estén involucrados y dice sistémica en la prevención o resolución de problemas en un contexto comunitario digamos que ustedes encontraron un problema en lo que investigaron entonces estamos hablando de que su parte del trabajo tiene que ser cómo puede intervenir para resolver ese problema ya puede ser en salud en educación en matrimonio si si no encontraron un problema pueden hacer un análisis de diferenciación no es cierto para intervenir aquí voy a intervenir de esta forma versus acá que no avizoro problemas o dificultades voy a intervenir de esta forma también pueden hacer una intervención preventiva no necesariamente a través de un problema dado o que se haya dado de la investigación recuerdan que en la actividad de análisis habían dos tareas pues aquí está la segunda dice identifique las frases de la escuela de padres bueno está esto solamente tiene que leer el texto de la página 199 de la 206 aquí están los enunciados acá abajo tienen las opciones de respuesta entonces arriba van a poner los padres ponen en marcha planes de acción concretos que van de lo teórico a lo práctico que será eso que fase será será reflexión concreción acción eso está este ejercicio está muy comprensible y aquí tenemos actividad de evaluación ocho puntos vale habían dos actividades recuerdan tenemos aquí desde el rol de orientador usted demostrará qué función orientadora y qué técnica puede utilizar en el caso señalado como actividad uno esta intervención debe demostrarla también a través de un organizador gráfico con la explicación correspondiente ya para la actividad dos debe construir gráficamente con ejemplos a ver me regreso a la actividad de acá arriba dice que con lo que consultaron en el en el la actividad uno ustedes van a describir el rol del orientador que demostrará qué función orientadora y qué técnica pueden utilizar en el caso señalado como actividad dos si ya para la actividad dos debe construir gráficamente y con ejemplos el recorrido de la educación que va desde la educación familiar hasta la educación intencional gráfico uno y el recorrido de la educación familiar que va desde la pedagogía familiar hasta la llegada hasta llegar a la orientación familiar gráfico dos entonces vamos explicando un poco más ya lo que está arriba es como un encabezado de qué es lo que tienen que hacer si lo que está en estos dos párrafos es como un encabezado en realidad aquí está descrita la actividad específica no dice diseñe un perfil de orientador familiar máximo doscientas cincuenta palabras defina la o las funciones orientadoras que va a realizar en el caso particular y aplique la o las técnicas más convenientes en la resolución del problema que se presenta si se fijan en las palabras que vamos leyendo aquí habla de funciones de la orientación habla de técnicas lo que está contemplado en las unidades ¿verdad? entonces dice bueno aquí se propone un caso un caso de Néstor de 15 años afrodescendiente ya con este caso ¿qué vamos a hacer? dice realice la lectura del capítulo 14 bueno esta esta bibliografía complementaria por favor es muy importante aprovecho para decirles que la bibliografía complementaria deben leerla yo conseguí una bibliografía espectacular que no solamente les va a servir los capítulos o las páginas citadas para la tarea sino va a ir incrementando su bibliografía su biblioteca profesional especializada para este para esta maestría ¿no? entonces son textos muy 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 importantes los últimos textos de investigaciones de revistas de publicaciones incluso hay tesis muy interesantes documentos libros digitales que están aquí y que son muy 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 importantes entonces les dice donde leer ¿verdad? dice que realice la lectura de tal texto en la bibliografía complementaria dice allí encontrará el contenido propicio sobre las características del orientador familiar proceda a construir su perfil como orientador ya tenemos una tarea ahí construir el perfil de orientador leyendo ese capítulo siguiente lea el anexo 1 de la guía didáctica enfoque de la orientación en la parte correspondiente a las funciones de la orientación elija las funciones más adecuadas para intervenir en el caso de Néstor punto 3 revise el anexo 4 en la guía didáctica que le proveerá también de sustento teórico analice cada técnica y elija la que más puede utilizar en este caso en el caso de Néstor luego construya un organizador gráfico que exponga la ruta que sigue en la explicación de la técnica que va a utilizar en el caso de Néstor miren está muy entendible todas las instrucciones para que ustedes hagan un excelente punto de este trabajo y ahora tenemos la actividad 2 de evaluación y ahora tenemos la actividad 2 de evaluación recuerden que habían dos actividades ya tenemos la orientación familiar y el recorrido y su recorrido este puntito es de la unidad 1 entonces aquí dice gráfico 1 recorrido de la educación partiendo desde la educación familiar hasta la llegada de la educación posiblemente en este momento no me van a entender más cuando tengan el texto en sus manos en las páginas que está anotado hay ejemplos dice en base a la figura 1.1 del texto grafique y explique con ejemplos cómo pasaría de la educación familiar a la educación intencional en estas hojas que yo les menciono páginas perdón ahí está con gráficos también y necesitamos que ustedes simplifiquen esos esos gráficos que están en esas páginas con sus propios con su propio criterio bien y tenemos el gráfico 2 el recorrido de la educación familiar que va desde la pedagogía familiar hasta la orientación familiar ya para eso está súper comprendido lo que es la pedagogía lo que es la didáctica lo que es la orientación y lo que es la pedagogía familiar la didáctica familiar y la orientación familiar entonces entendido eso este gráfico me parece que les va a ser muy fácil hacerlo ¿cuáles son las estrategias para hacer este gráfico? lea el contenido de las páginas aquí dice conviene tomar como base la figura miren aquí está explicado de dónde de dónde se pueden orientar en qué página está los gráficos que les puede servir para orientarse no hacer lo mismo pero orientarse para el trabajo ya listo esto y vienen las actividades de propuesta ¿cuáles son las actividades de propuesta? imagínense ustedes tienen un caso entonces ¿cómo resolver ese caso? ¿qué proponen? ¿qué proponen ante un problema una dificultad una crisis? qué sé yo entonces aquí están aquí mismo es como un resumen y dice que vamos a hacer cuadros de planificación para la intervención con padres e hijos ¿se acuerdan que en una unidad hablábamos de medios y recursos? pues vamos a necesitar de ello para hacer esta tarea en el anexo 3 de la guía me imagino que ya lo vieron está el caso de Daniel y su familia entonces con el caso de Daniel y su familia que está en el anexo 3 dice de la guía vamos a realizar una intervención presentada en dos cuadros uno demostrando como tutor el proceso a seguir con una tutoría dirigida a padres y otro con una intervención dirigida al estudiante bueno está estudiante pero pueden ser muchos estudiantes si a un grupo de estudiantes a pretexto de que lo vamos a atender a Daniel pues haremos la la planificación para intervenir con un grupo de estudiantes porque si trabajamos con un niño que los padres están divorciando pues hay muchos casos de eso por ejemplo entonces cuáles son las estrategias de trabajo revise el documento libro la educación personalizada en la familia que también es de la bibliografía complementaria que por cierto las maestras yo ya subí a elevar las bibliografías para apoyo entonces mis compañeras también lo lo van a hacer o ya lo hicieron dice ya bueno en este texto primero tienen que ver los objetivos de la educación familiar para cada edad de los hijos no podemos tratar cualquier objetivo tiene que ser acorde a la edad del niño al que vamos a atender y otro en otro contexto también necesitamos saber con estos objetivos cuáles son los contenidos y los temas para concretar esta intervención ahora dentro del texto básico dice sitúese en las dimensiones mencionadas recuerden que tenemos también en la unidad de dimensiones pues como es una evaluación a distancia aquí si se le saque el jugo a todas las unidades todos los contenidos de tal manera que está expresada en esta evaluación a distancia el total de los contenidos y del conocimiento de ustedes del dominio de ustedes de todas las categorías de la taxonomía de Bloom dice elabore un cuadro en el que usted como orientador intervenga de una manera integral con Daniel integral quiere decir que no se puede escapar nada que en el momento de atenderlo a Daniel tenemos que considerar los compañeros el estudio la familia la situación social económica etcétera elija tres dimensiones cite dos contenidos por cada dimensión bueno eso está en los cuadros que ustedes tienen como ejemplos en el libro está muy bien descrito está sencillo simplemente que hay que comprender bien los contenidos y a lo otro pues es es fácil ustedes como agente orientador es decir como orientador familiar elija al o los sujetos de orientación recuerde que también deben tomar en cuenta una o varias funciones de la orientación como por ejemplo la prevención el asesoramiento miren aquí les va dando directrices no y de acuerdo a los contenidos direcciones o selecciones tanto medios como recursos no entonces yo necesito clarificar primero cuáles son los objetivos con los que voy a trabajar y esos objetivos me orienta a requerir de qué contenidos y esos contenidos me demandan medios y recursos bueno y como considero la etapa de desarrollo en la que voy a intervenir pues también necesito tener eso pendiente en cuenta entonces aquí más abajo está cuál es el objetivo de este ejercicio que que el orientador se trase cómo resolver y atender esta situación de Daniel de acuerdo al caso citado bueno este está aquí está para que ninguno haga más ni menos si porque el trato de calificar pueden decir no es que yo hice de esta manera y bueno es como un esquema del cuadro para que ustedes no se pierdan y puedan seguir el mismo esquema no ahora cómo lo desarrollen esa belleza que le van a poner de contenidos de experticia de creatividad bueno ya depende de cada uno entonces tenemos la tarea uno el cuadro verdad en atención para los padres y de Daniel y el cuadro dos sería para atender a Daniel eso es todo de la de la evaluación a distancia no quiere decir que no puedan preguntar más adelante si siguen con dudas no bien entonces ya estamos terminando tengo la evaluación a distancia es como un resumen no recuerdan que hubo actividades juntos tenemos las dos actividades recordemos no la actividad de indagar aspectos de las familias ecuatorianas analizar el contexto investigado y proponer una intervención atendiendo los niveles dentro del contexto comunitario ya dijimos que pueden bajar del internet libros pueden hacer la parte social económica demográfica demográfica si ya el punto dos o la actividad dos analizar el proceso de la intervención de escuela de padres y ubicar las características de cada fase ese cuadrito de los enunciados que estaba fácil ese es tenemos esta actividad desde el rol de orientador que puede que técnica puede utilizar para el caso señalado recuerdan el caso de Néstor no construir gráficamente con ejemplos el recorrido de la educación familiar aquí está implícita la pedagogía la didáctica la orientación y la educación familiar tenemos que hacer dos gráficos cada uno con una particularidad en donde nos vamos es necesario que ese gráfico cuando alguien lo vea sin saber de didáctica de pedagogía de orientación lo entienda ahí es quiere decir que este trabajo está bien hecho que simplemente recuerden que nosotros tenemos aprendizaje visual auditivo kinestésico entonces esa sería un mensaje o un aprendizaje visual solo veo eso y yo entiendo tiene que estar muy bien comprendido ese muy bien graficado el ejemplo los dos tenemos la actividad bueno esto es de los gráficos ya y les quiero hablar de la prueba presencial bien esta no voy a entrar en detalle porque obvia por obvias razones no también en la prueba presencial tomen en cuenta tenemos 20 preguntas que vale 20 puntos están de verdadero o falso si también tenemos actividad de explicación es más o menos el mecanismo es como la evaluación a distancia que ustedes tienen los ejercicios igual se les va a pedir mediante actividades ya sea de análisis de comprensión de explicación de evaluación de propuesta que ustedes desarrollen contenidos ejercicios temas para poder calificar su desempeño entonces en la actividad de explicación hay cuatro temas de explicación a través de ensayo hay libertad para que ustedes hagan un ensayo diferente no sé diferentes tipos de ensayo con qué ensayo ustedes se sienten más cómodos vayan revisando los tipos de ensayo para que puedan desarrollar en la prueba presencial se les dará casos así como el caso de Néstor se les dará ejemplos así como los que vieron en la evaluación y cada uno vale cinco puntos tenemos cuatro ejercicios en la actividad de análisis también tenemos cuatro ejercicios de ensayo no de ensayo precisamente ensayo o análisis de casos que vale cinco puntos total veinte y si es que alguien no reunir el puntaje en la prueba supletoria también está miren aquí la diferencia es que en la prueba supletoria todo lo lo que se han sacado en la prueba presencial se invalida y habrá que sacarse esta prueba sobre cien puntos si entonces la prueba de conceptualización perdón la actividad de conceptualización aquí hay cuarenta preguntas están entreveraditas no opción múltiple y verdadero o falso cada una vale un punto total cuarenta puntos tenemos la actividad de análisis que vale treinta puntos seis temas puede ser de ensayo de análisis o casos diferencias semejancias relación de temas etcétera vale cinco puntos cada pregunta o ejercicio con un total de treinta y la actividad de explicación que también hay tenemos seis temas también la explicación esta prueba es un poquito larga hay seis temas de explicación de casos citados puede ser de dar solución de intervención puede ser de planificación puede ser con ejemplos entonces ¿cuál es el éxito para que ustedes desarrollen una buena prueba presencial? es que ustedes desarrollen las autoevaluaciones de cada unidad hagan las actividades recomendadas repasen yo sé que van a hacer la evaluación a distancia pero también tienen que estudiarla y siendo chismosa algunas preguntas de la evaluación de las autoevaluaciones algunas preguntas de la evaluación a distancia algunas actividades o preguntas de las actividades recomendadas se pueden repetir en las pruebas presenciales o supletorias ¿sí? entonces miren ahí ya tienen a su favor material listo para para sacarse toda la la más alta calificación bien entonces la actividad ¿en qué me quedé? actividad de explicación bien les decía la importancia de de meterse mucho 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 en este módulo afortunadamente sólo tienen dos módulos en estos dos meses ustedes van a estar a full van a estar pero depende mucho de ustedes cómo se organizen para que salgan sin ninguna dificultad ¿cuáles son las fuentes bibliográficas de las que vamos a recarer? tenemos dos textos el texto básico que es de Aurora Bernal se llama la educación familiar infancia y adolescencia está es un texto muy manejable como decimos muy digerible la autora Aurora Bernal y sus compañeras lo han hecho de una forma muy didáctica que nos va a servir un montón y la guía didáctica de la orientación familiar hecha por mi persona que es un apoyo al libro ustedes no pueden estudiar sólo el libro o estudiar sólo la guía les sugiero que a la par estamos estudiando en la guía la unidad 1 y obviamente la guía les va a llevar a revisar la unidad 1 del libro y así vamos a utilizar estos dos textos muy importantes y básicos para para este módulo pero como ya se dieron cuenta en los ejercicios en los en la en los temas de las evaluaciones está pidiendo de la bibliografía complementaria tal entonces si es necesario además en la guía se especifica de la bibliografía complementaria de tal autor qué página a qué página para que ustedes vayan de lleno al tema ¿si? entonces estas son las fuentes bibliográficas muy importantes y la bibliografía complementaria también que no son muchos textos pero son muy 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 importantes finalmente ¿qué les puedo decir? orientaciones académicas como les dije antes realizar todas las actividades todos los ejercicios si es que hay consultas si es que hay de hecho hay auto evaluaciones que se soliciten en cada unidad háganlo por favor no digan no esto no es calificado no lo voy a hacer yo sé que ustedes ya tienen una madurez tienen una exigencia tienen autonomía también tienen esa responsabilidad de haber invertido entonces es necesario que lo aprovechen al máximo revise los anexos de la guía que son parte obligatoria ya les manifesté dedique como mínimo cuatro horas diarias como mínimo pero si es posible cinco apoyarse en las técnicas de estudio como subrayado elaboración de esquemas mapas conceptuales mentefactos etcétera que le ayudarán al estudio hay personas que aprenden escuchando otras haciendo otras viendo todas las formas de aprendizaje son oportunas entonces utilicen todos los recursos posibles visiten el EVA siempre estén abriendo el sistema contactándose alguna duda yo estoy yo estoy a la orden las compañeras están a la orden para solventarla cualquier pregunta que a ustedes les parezca que no es estable pues si es escríbanla nosotros contestamos no se preocupen si los trabajos en línea deben ser cumplidos por favor está la los anuncios en el EVA de tal forma que si tenemos foro el 18 de febrero pues está ahí foro 18 de febrero a las 6 de la tarde no hay donde perderse háganse una agenda anótenlo pongan no se que señales despertador o cábalas que se yo para recordar pero esas actividades no pueden perdérselas porque eso significa puntaje y también significa aprendizaje lo mismo para los chats videocolaboraciones para la wiki todo es es importante que lo cumplan la evaluación a distancia hay una fecha en el calendario académico para que ustedes puedan desarrollarla más bien subirla desarrollarla ya pueden empezar a desarrollarla envíenla de acuerdo al calendario si ustedes no envían la evaluación a distancia no podrán dar examen presencial ni final es decir pierden el módulo entonces no tal vez no es justo que por no poner en la agenda o por no acordarse o por no acordarse de la fecha entonces por favor orgánicense bien bien entonces sin más yo les deseo muchísimos espero que nos vaya muy muy bien tanto los profesores como los estudiantes yo estoy muy optimista de de que ha nacido un guagua que se llama maestría en orientación familiar y hay que bautizarlo hay que hacerle la primera comunión la confirmación de tal manera que los responsables de eso somos todos espero que les vaya muy bien de todo corazón que la dedicación y el esfuerzo tenga un fin tenga un objetivo y que se motiven por la familia por sus metas que se motiven porque la inversión que hicieron vale la pena que se yo hay mucha motivación y quiero que ese sea el impulso para que ustedes sigan adelante y culminen con éxito esta maestría les agradezco muchísimo no sé si habrá un un lapso de de preguntas permítanme llamarlo al técnico para hablar de las noches cómo está licenciada me llamo Silvia Ortega estoy con muchas inquietudes con mucha motivación también con respecto a la maestría como es el primer módulo yo creo que si hay algunas inquietudes para uno también que estudia distancia es la plataforma virtual que tiene otros contenidos que a lo mejor uno todavía no lo conoce nosotros vamos a tener el 14 de febrero una asesoría en cuanto a lo que es la página virtual yo tenía una duda en cuanto a lo que es la prueba presencial de los 60 puntos hay que sacarse los 60 puntos o hay un mínimo exacto ya lo que decía en la información que les puse que ustedes deben sacar el 70% de puntaje para aprobar entonces eso es ya también verá de la guía didáctica yo todavía no como le digo no tengo mucho conocimiento de la plataforma virtual ¿cómo tenemos que hacer para adquirir la guía didáctica así mismo por la plataforma o nos acercamos al centro universitario usted ya pudo abrir el EVA ya pudo abrir la plataforma sí ya explore porque en la parte de arriba lo primerito que asoma es la guía didáctica y la evaluación a distancia puede haber dos cosas generalmente la publican quiere decir que está ahí todo el tiempo desde que empezó clases y o la otra opción es que los coordinadores de su centro regional le han cargado para mandar a sus correos pero no no nos han dicho al menos Xiomara Xiomara Carrera que es la coordinadora no nos ha dicho que les enviemos yo tenía entendido que que está en la plataforma la miren yo no puedo ni los profesores podemos ver la plataforma de los estudiantes si no está publicado aunque yo esperaría que esté ustedes deben llamar a mesa de servicios a la opción 333 4 veces el 3 no es la el número 570 1 4 4 4 extensión 3 3 3 3 ya y les repito es 370 1 4 4 4 extensión 3 3 3 3 ellos son son los que cualquier duda de los estudiantes les resuelven porque ese es un tema del sistema de quien organiza esa esa página la plataforma ya de todas maneras como como usted es mi estudiante creo entonces yo voy a preocuparme de de eso y yo como soy la coordinadora de las docentes también voy a preocuparme yo tenía entendido que al menos tenían la guía no sé si el libro ya lo tiene usted también eso le iba a comentar el libro todavía no lo tenemos si me dijeron que venga a retirar unos 3 libros pero no son de este módulo son 3 libros que ya tengo pero son de módulos avanzados y también como pudiéramos hacer porque uno ya quiere adelantar el trabajo porque bien decía usted o sea que tenemos que dedicarnos y el tiempo también es oro para nosotros ya que mientras más sigue corriendo más se acumulan las actividades pero no tenemos ni la guía didáctica a lo menos de mi parte y el libro justamente hoy le escribió un mail a Xiomara indicándole que algunos estudiantes me preguntaban por el libro porque yo estaba segurísima que la guía didáctica ya la pueden descargar de la plataforma porque ya está aprobada está maqueteada pero yo a más tardar en este fin de semana les doy alguna respuesta ya muy bien también tenía otra inquietud Vera con respecto a la a la videocolaboración en que nada más este se centra esto o que como lo podemos realizar ya miren el chat el foro y la videocolaboración digamos que vamos a ver el tema técnicas de orientación familiar ya en la videocolaboración entonces la profesora le dice prepare qué técnica utilizaría en este caso ya es como que les mande un deber y de ese deber cuando entre a la videocolaboración les va a preguntar la profesora a ver cómo hizo el ejercicio y qué opina usted Marta qué opina Rita qué opina Leonardo no es cierto es un interactuar entonces todos pueden hablar no a la vez pero todos les da el turno el profesor y dice mire yo encontré que en este caso se puede utilizar tal técnica el otro estudiante que está desde su casa también puede decir sí profesora pero también está otra técnica es como una reunión para discutir un trabajo que ya se hizo por parte de ustedes igual en el foro cuando se manda el foro y el chat se les dice para el chat vamos a ver los contextos en la familia contextos sociales en la familia o contexto comunitario vamos a ver las fases de la escuela de padres en la fase aplique las fases dos, tres en un ejemplo sí entonces cuando ya lleguen al chat cuando sea la hora y el día se les pregunta envía envía la aplicación de la fase dos y tres entonces todos envían la aplicación y bueno siempre son esas actividades con una tarea ya dada ¿me entiende? por ejemplo hoy es viernes yo les pongo una tarea que vamos a realizar el jueves próximo entonces ustedes tienen el fin de semana para hacerla y el jueves nos presentamos yo les pregunto ustedes me dan la razón de esa tarea y es calificado entonces yo califico los profesores califican en función de si está bien o mal el trabajo de los aportes que han hecho eso es Silvia no sé si queda claro y muy claro ahora verá con respecto a los foros a los chats y a las videocolaboraciones todos tenemos que actúes en un mismo tiempo el foro usted ya el foro es una actividad asíncrona quiere decir que es solitaria no nos vemos en el foro usted tiene ocho días y lo manda puede usted mandar hoy día el otro compañero lo manda el domingo el otro compañero el lunes de noche así tienen ocho días para enviar y ese trabajo está guardado para que el profesor lo revise eso es el foro pero el chat nos vemos a la misma hora toditos entonces a la misma hora yo les pregunto cuáles son el ejercicio que aplicó en la fase dos y tres de escuela de padres toditos me mandan la respuesta y yo les también les hago preguntas y qué tal les fue estuvo difícil fácil y todo ese proceso de interactuar que es una actividad sincrona sincrona quiere decir que yo me sintonizo hago una sincronización con el otro por eso se llama sincron toda esa actividad dura una hora el foro puede durar usted lo puede hacer en un día o en dos horas y lo puede mandar en un minuto solo subiendo la información y eso está guardado para que el profesor califique pero el chat es a la misma hora toditos es como lo que estamos haciendo ahorita ese es un chat pero usted va a tener en su computador para enviar la información que le pido y en cambio la videocolaboración es como como este rato yo preparo un tema ahí ahí no también hay hay oportunidad de escribir pero más es la interacción con los profesores y estudiantes pero todas las actividades Silvia son son enviadas previamente o sea usted no le pueden decir tenemos chat o video y sin proponer un tema porque son cinco unidades el profesor verá de acuerdo a cómo vayamos avanzando de qué unidad coge para el foro de qué unidad coge para el chat de qué tema coge para la videocolaboración si ya muchas gracias otra cosa también en la guía didáctica están los los anexos de los que usted habla si están al final también está especificado la bibliografía complementaria están los links que ustedes lo ponen ese al internet y ya les sale el libro les sale el artículo les sale la revista a pesar de que eso los profesores les van a subir el texto pero si no lo hicieran copian los links que están en la bibliografía complementaria de la guía y es fácil ustedes lo descargan del internet y bueno una última cosa yo estuve revisando el texto complementario donde usted nos había puesto unas páginas un artículo también pero el primero es un libro pero no hay un enlace yo por ejemplo no lo he encontrado todavía no sé si si no hay un enlace porque yo tampoco he encontrado pero esa información está ahí como texto complementario pero también puede poner el tema y buscarlo de otra fuente pero creo que ese es el único libro que no tiene un enlace porque los otros sí tienen muchísimas gracias por ayudarme a resolver algunas inquietudes ya y le felicito porque usted fue hasta el último que me estuvo preguntando cómo llego qué hago voy o no voy pero ya está aquí si ha logrado llegar a la videoconferencia buenas noches Cecilia mi nombre es Paz en realidad bueno tenía algunas dudas sobre todo en lo que respecta a lo que es la guía didáctica y el libro porque como dijo mi compañera no lo teníamos pero bueno ya quedó bastante aclarado eso y más bien quería aprovechar para agradecerle por todo lo que nos ha explicado en realidad me aclaró muchas cosas que digamos hasta ayer no entendía y su explicación fue muy buena muy clara también en cuanto cómo son las evaluaciones cómo van a ser las diferentes actividades porque para los que no estamos tal vez tan familiarizados con la educación a distancia y todo lo que es la plataforma virtual puede resultar un poco complicado pero ya ha quedado bastante claro y más bien agradecerle por todo y por toda la ayuda que nos ha brindado y los consejos en cuanto a los estudios cuántas horas dedicar etcétera que en verdad son muy útiles Muy bien María Paz es no Sí Paz ya sí me acuerdo de usted ya me repasé los nombres de ustedes de mis estudiantes gracias María Paz también a usted gracias ¿Alguna otra inquietud? Buenas noches Bueno no no tanto como inquietud sino más bien como una aclaración para las compañeras las guías las guías didácticas aún aquí mismo en Loja aún no se las entrega entonces es imposible que de pronto que para allá en Cuenca ya las obtengan entonces habría que esperar para la próxima semana que quedó el día de ayer nos indicó Yomara que ya estarán listas entonces la próxima semana de pronto ya la tendremos la guía incluso tampoco está en el EVA no la no están subiendo ¿Usted ¿Usted revisó en el EVA? Sí, sí yo he revisado pero no hay tampoco ahí la guía didáctica como para bajarla entonces habría que esperar a la próxima semana de pronto ya la suban y ya nos entreguen en físico de ahí los libros ya los tenemos aquí ya nos entregaron los libros a lo que respecta a su materia ¿Usted me está llamando de dónde? Yo soy de aquí de Loja de Loja bueno ya gracias bien yo le escuché a Siomara ayer su exposición y también escuché que las guías les llegan el martes pero como ayer tuvieron la conferencia de matrimonio y familia yo entendía que era esa guía y que la mía ya la tenían en sus manos pero bueno si eso les dijo Siomara y también aplica para didáctica de la orientación familiar habría que esperar quizá hemos de ajustar algo a algo en el calendario pero no tanto así que a ustedes les va a tocar bastante fuerte apremiar el tiempo para apenas les llegue la guía empezar a trabajar y apenas les llegue el libro en cambio nosotros nos toca también el rato de las evaluaciones y de las inquietudes y los exámenes presenciales calificar y todo eso sepan ustedes que el hecho de ser maestrantes es un es un reto no simplemente académico también hay que sacrificar el tiempo la familia pero yo digo siempre es perder para ganar yo pierdo de irme a una reunión y gano un momento o tiempo para mi estudio pierdo de estar con mi familia pero eso es temporal a cambio de estudiar para el examen entonces llévenlo eso en la cabeza en este momento es un gran esfuerzo de ustedes y las felicito pero no puede con esa motivación que tienen ahorita esa motivación no puede apagarse tienen que seguir adelante y cada vez más motivadas siempre pensando esto es perder para ganar pero más es ganancia alguna otra si una pregunta la guía didáctica es también física o únicamente va a estar de forma virtual en el EVA miren en el EVA yo soy maestra de pregrado y en el EVA se sube la guía didáctica a la plataforma yo no sé si es que le suben a la plataforma y además les dan en físico que eso sí pasa en pregrado en posgrado me imagino que no hay diferencia también les suben a la plataforma y también les han de dar en físico porque hay estudiantes que no les gusta o sea se sienten más cómodos teniendo el texto en la mano para revisar subrayar estudiar si entonces yo creo que si les van a dar en físico y digital también que está en la plataforma no sé si la evaluación a distancia la tienen no tienen no no la he visto como no conocemos mucho tampoco de la plataforma no sabemos bien cómo dónde buscar o cómo ver ni nada de eso bueno la evaluación a distancia es entregada con la guía didáctica entonces aún no se la tiene a ninguna de las dos ah gracias qué pena bueno la esperemos que apenas lleguen ustedes puedan con esos es que entiendo sin el texto básico no pueden hacer nada y sin la guía tampoco pueden trabajar así que ahora la expectativa la primera materia que tengan empiecen ya a leer a revisar no sé si hay alguna pregunta yo nuevamente a molestarle bueno yo quería más que nada una recomendación yo no supe de la videoconferencia del día de ayer porque como ya manifesté o sea soy nueva en esto de la plataforma en estudio a distancia y mi recomendación o sea era es de que la asesoría para ver todo esto de la plataforma virtual es de hacer antes de iniciar porque el miércoles sí revisé pero para mí era un mundo diferente buscaba unas cosas buscaba otras pero como le digo no tengo conocimiento mucho entonces para mí sí me pareció extraño y la asesoría la tenemos el 14 de febrero entonces pienso yo que una recomendación para un próximo encuentro lo que sea hacer antes de para que nosotros ya podamos tener esa asesoría y poder ya entrar a la página podernos desenvolver súper bien y si nos falta la guía didáctica por ejemplo que ahorita usted mencionaba y si usted no mencionaba nosotros no nos dábamos por reenterar a lo mejor seguía yo a lo menos perdida en la plataforma pero es una recomendación que lo hago con todo el tiempo y respeto también para ustedes ya muchas gracias Silvia hágame un favor envíenme mi correo es yc tamay no sé si lo pueden anotar yc de Cecilia no tamay arroba utpl.edu.es mándenme un saludito diciendo que yo les envío la guía yo si la tengo en digital pero si yo les envío este rato mismo la guía obviamente si es que ustedes me envían el hoy noche les envío la guía por favor ya y también les voy a enviar la evaluación a distancia ustedes la imprimen y ya pueden empezar a desarrollar muchísimas gracias 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 por la recomendación en verdad esto ha sido una maestría que se inicia con ustedes sería la primera promoción y ustedes saben que cuando hay estas situaciones de empezar son tropiezos es una que otra cosa que en el camino se van resolviendo y así como ustedes como nosotros nos hemos tardado con ustedes unos días también tienen la posibilidad de pedir que no sé que se les aplace un poquito más de tiempo de entregas no sé estoy hablando sin autoridad sin autorización pero me imagino que se podría ajustar un poco los tiempos y alguna cosa Silvia y otra es que esta presentación va a estar subida también a la plataforma para que ustedes puedan repasarla y ver la parte de cumplir la evaluación los puntajes de todo todo lo del módulo Yo quería preguntar ¿a quién nos podemos referir al momento de pedirle un poco más de tiempo o aplazar el cronograma propuesto para estas dos unidades? Ya verá que es un tanto difícil aplazar porque ustedes terminamos el módulo en marzo y en marzo mismo ya les llega las otras materias así que ustedes y nosotros tenemos que malanocharnos un poquito o madrugar lo que yo les doy la recomendación es que como no manejan todavía la plataforma dense un tiempito para ir a los centros regionales ahí que les presten un computador que se sienten y que les explique a alguien el manejo porque uno si no sabe dice ¿y ahora? ¿cómo será? pero si tiene alguien al lado que sabe va a ser más fácil y en los centros regionales si tienen la voluntad y por decir la obligación de de adiestrarlos en ese aspecto a pesar de que en cada centro regional hay un hay un horario me imagino un día y una hora para capacitarles por ejemplo acá en Quito va a ser el domingo toda la mañana del domingo no sé en sus centros regionales en cuento también el domingo a las 8 de la mañana y ahí pues por favor lleven papel lápiz cualquier duda no salgan sin dudas porque si uno no maneja la tecnología pueden tener ya listos los trabajos y si no pueden ingresar y no saben cómo hacer con el foro con el chat entonces eso eso es en contra de ustedes ya muchísimas gracias gracias también por la motivación que creo le sirve muchísimo gracias Silvia usted compañeras yo también quería indicarles de que al momento de que uno se matricula en la universidad técnica le entrega un usuario y usted puede acceder a los correos y dentro del correo del Microsoft se tiene la opción de buscar si ponemos los nombres de la persona de que buscamos nos sale el correo y podemos enviar mensajes e incluso podemos intercambiar este qué sé yo dudas o alguna alguna situación sobre el componente para para el estudio una pregunta ustedes no tienen usuario ni clave todavía de nuestra parte si tenemos si si tenemos o sea eso le decía si puedo acceder pero son tantas cositas que se le presenta a uno que no sabe por dónde ir pero también hay un manual no sé si les les llegó el manual del wiki el manual del manejo de la plataforma eso se les les entregan a los estudiantes bueno no nos han entregado el día de hoy pasé así medio rápido y parece que había unos documentos en pdf de cómo nosotros podemos desenvolverse en lo que es de esto de wiki y todo lo que usted menciona en la plataforma mismo está un manual para manejo del eva para estudiantes está para el manejo del wiki en el manejo del eva ahí está explicando todo lo del foro lo del chat es importante que ustedes mientras esperan que lleguen los textos por favor sean curiosos vuelvanse a meter exploren equivóquense otra vez entren salgan y así ya van a ir conociendo si eso es prácticamente lo que hemos estado haciendo creo estos tres días ya entonces por favor quedamos en que ustedes me envían un correíto y yo les envío la guía didáctica y la evaluación a distancia de acuerdo muchas gracias ya a ustedes una buena noche igualmente gracias 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 gracias